Resident Evil 4 Remake fue uno de los juegos o los estrenos más esperados de este año. Que bueno, todo fan del primer juego o de la saga Resident Evil lo esperaba con mucha ansia. Y bueno, ya hace un mes llegó a las plataformas de PC, PS4, PS5 y todas las demás plataformas en donde llegó el juego. Y bueno, o sea, qué decir de este juego, es un juegazo por completo. Y por esta razón, hoy les traemos la guía de todos y cada uno de los logros de Resident Evil 4 Remake. Pero antes de empezar con la guía, te recuerdo que te puedes suscribir al canal aquí abajito y dale un like si te gusta el video. Y bueno, no te quitaré tanto tiempo porque esta es la guía de todos los logros de Resident Evil 4 Remake. Y empezamos con el primer logro, tácticas básicas para cuchillos. Este es uno de los logros más fáciles, consiste en desviar un ataque enemigo con el cuchillo. Para ello solo tienes que bloquear en el momento justo cuando un enemigo te ataque. Al hacerlo, te saltará de inmediato el logro. Este es el logro más conseguido en Steam, con el 91,7% de los jugadores consiguiéndolo. Mi pieza preferida. Este logro consiste en mejorar una rándula de cualquier arma. Con hacerlo una vez, ya te salta el logro. Este logro lo consiguieron el 89,8% de los jugadores. El logro bien hecho, furastero. Para este logro solo tienes que completar una misión para el mercader. Esta se obtiene mediante y vas avanzando por unas hojas azules que encuentres. Al completar una misión, ya tendrás el logro. El 88,5% de los jugadores no han conseguido. El logro cazador de arpón. Consigues este logro derrotando al jefe del pantano. Siguiendo la historia. Fácil. Después de que lo derrotes, conseguirás el logro. El 86% de las personas lo han conseguido. El logro tirador novato. En este logro lo que tenemos que hacer es entrar en la galería de TV y pasar cualquiera de las pruebas que hay. Y automáticamente te darán el logro. Este logro lo han obtenido el 82,3% de los jugadores. El logro, una experiencia cercana a la muerte. En este logro solo tenemos que dejar que algún enemigo secuestre a Ashley. O sea, un sueño hecho de realidad. Y mientras se la lleva, tienes que lastimar al enemigo para que la suelte. Lamentablemente hay que salvarla. El 82,4% de los jugadores lo han conseguido. Y el resto de los jugadores, bueno, son como yo. Les valió verga lo que les suceda a Ashley. El logro, rebelión contra el rebelde. En este tenemos que romper uno de los muñecos mecánicos que se encuentran ocultos en todo el juego. Solo uno. Aunque también hay un logro que tendremos que romperlos todos, pero ya llegaremos a ello. El 81% de los jugadores lo han conseguido. El logro, gran queso rayado. Este logro se consigue mediante sigue la historia, derrotando a un jefe llamado Méndez. Víctoris Méndez. El 80,8% de los jugadores lo han conseguido. El logro, matanza. Este logro consiste en matar a un fanático con un cañón. Esto se puede conseguir fácilmente en la misión 7. Y el 72,2% de los jugadores lo han conseguido. El logro, apagón. Este logro consiste en matar a tres enemigos con una gran anheladora al mismo tiempo. Este logro se puede conseguir en cualquier momento del juego. Donde hay un cúmulo de enemigos, lo cual no es difícil de encontrar. Este logro lo han conseguido el 58,7% de los jugadores. El logro, gracias, pero no. En este logro lo que tendremos que hacer es derrotar al jefe Ramón Salazar. Que lo conseguimos siguiendo la historia. El 71,2% de los jugadores lo han conseguido. El logro solía ser de los buenos. Pero este logro se tiene que derrotar al jefe Jack Krauser. Después de derrotarlo desaltará el logro. El 67% de los jugadores lo han conseguido. Morir es morir. ¿A qué fase? Tiene que derrotar a Hussman Sandler. Mutado que es el jefe final del capítulo 16. El 66,6% de los jugadores lo han logrado. El logro, obra maestra. Para conseguir este logro tenemos que llegar al capítulo 9. Y haber mejorado por completo un arma. Pero también se puede conseguir mediante el mercader. Que te vendrá un boleto de mejora exclusiva. Que te permite el acceso a mejoras especiales sin importar el nivel del arma. El 60,8% de los jugadores lo han conseguido. El logro se te cayó la mano derecha. Para conseguir este logro tendrás que derrotar al verdugo. Este es un jefe opcional que te encontrarás durante el capítulo 10. Y tendrás dos opciones. Huir simplemente esperando que baje el ascensor. O hacerle frente. Y si quieres este logro, bueno, tendrás que hacerle frente. Este logro lo han conseguido el 48,3% de los jugadores. El logro, tasador astuto. Para completar este logro tienes que vender el mercader un tesoro valorado por 100,000 puntos. Para eso necesitaríamos la corona elegante. Que se puede conseguir en el capítulo 10. Y también se puede conseguir una en el capítulo 13. Esta corona permite insertar 5 gemas que hacen que su valor suba. Como un zafiro, un diamante amarillo, una esmeralda, una alejandrita, un perilo rojo. Y bueno, lo que te acaba de decir es la mejor combinación para explotar su precio al máximo. El 46,8% de los jugadores lo han conseguido. Dos bichos de un tiro. Este logro se consigue después de conseguir la mira térmica en el capítulo 13. Y después de equiparla tendremos que disparar dos parásitos al mismo tiempo. El 44,2% de los jugadores lo han conseguido. El logro, bandido. Para este logro tenemos que conseguir todos los tesoros del pueblo en una sola partida. Son un total de 39. Así que intentarán lo mejor posible de explicar cómo conseguirlos. Primer tesoro, lágrima índigo. Este primer tesoro se encuentra en el capítulo 1. Sobre el tejido de la casa en la que consigue la escopeta W870. En la plaza del pueblo. Puedes acceder rompiendo una ventana en el segundo piso. Segundo tesoro, rubí. En este pequeño cubertizo en la salida norte de la plaza del pueblo. El camino que lleva hacia la granja en el capítulo 1. Ahí lo verás. Tercer tesoro, colgante de perlas. Este se encuentra en la granja del capítulo 1. Donde verás un candil sujeto al pequeño molino sobre el pozo. Tienes que dispararle justo cuando se sitúe fuera del pozo. Porque si no, se cae el pozo. Y no queremos eso. Cuarto tesoro, rubí. Este se consigue en el capítulo 1. En una esquina del edificio central de la granja. Dentro de un cajón. Quinto tesoro, jarra. En la granja, en el capítulo 1, tendrás que subir unas escaleras en el molino para desbloquear el camino principal. De las pasarelas de madera que rodean el edificio central, puedes dejarte caer para encontrar el tesoro en un cofre. Sextos tesoro, zafiro. En el horno de la fábrica abandonada del capítulo 2, nada más salida al exterior. Ahí está. Séptimo tesoro, máscara elegante. Para abrir esta caja es necesario tener una llave. Pero se consigue en el valle, dentro de la casa en la que hay una escalera de mano por la que subes para escoger una pieza de hexágono. Ahí se encuentra la llave. Después, el tesoro se encuentra en la caja cerrada en la fábrica abandonada del capítulo 2. Octavo tesoro, rubí. En el valle del capítulo 2, subiendo por la colina en un cofre. Noveno tesoro, zafiro. Tras la puerta del emblema frente al buhonero, en la siguiente sección del capítulo 2, pasando por debajo de unos tablones por través del cofre con el tesoro. Décimo tesoro, colgante de perlas. En la zona previa, al aldeano como tu sierra del capítulo 2, debes prestar atención al candil sobre el pozo. Porque si no quieres que el tesoro pierda valor, tendrás que dispararle primero a la tapa de madera. Así podrás disparar el candil tranquilo. Tesoro número 11, zafiro. En la misma zona que la anterior, en el capítulo 2 hay otro farol más, colgando de una rama en el centro del área. Tesoro 12, rubí. Este lo encontrarás en un cajón en la casa del alcalde del capítulo 2, en la planta baja. Tesoro número 13, brújula antigua. Este en otro cofre que necesita una llave. Este ya se puede conseguir en la casa del alcalde, en una esquina de la planta baja. Y el tesoro se encuentra en la plaza del pueblo. Tesoro número 14, lágrima índigo. En el ayuntamiento del capítulo 3, disparando un farol que cuelga el techo de la habitación. Tesoro número 15, horquilla elegante. Este está en un cofre, agarrando polvo detrás de la iglesia en el capítulo 3. Tesoro 16, diamante amarillo. Otro que necesita una llave. Este ya se puede encontrar en la piscifactoría, en una cabina pequeña situada a la izquierda de la casa a la que entras para recoger el combustible para la barca. La caja se encuentra en la habitación que hay en la lateral de la iglesia con el mapa, y una máquina de escribir en el capítulo 3. Tesoro número 17, rubí. Este se consigue en la cantera del capítulo 3. En mitad de la zona verás un faro que cuelga desde las alturas. Tesoro número 18, candil de mariposas. Este está en el sagrario de la cantera en el capítulo 3. Tesoro número 19, dredlock de bolsillo. Este se consigue en el capítulo 3, y verán un cajón cerrado que necesita 5 llaves. Y bueno, está cerca el bonero en el mercadero. Bueno, como veo que se pueden confundir, voy a poner la ubicación en todas las llaves ahora, para que las puedas buscarla fácilmente. Y hay un total de 5 llaves. Estas son las ubicaciones en las 5 llaves, y así que, mucha suerte. Ahora sí, podemos continuar con los tesoros. Tesoro número 20, pipa antigua. En la psicofactoría, en el capítulo 3, hay una esquina del mapa disparando un farol. Tesoro número 21, lágrima índigo. Este se consigue en el capítulo 4, disparando un farol en el altar de la cueva. Tesoro número 22, brazalete espléndido. Este se consigue en el sagrado del capítulo 4. Tesoro número 23, alejandrita. Junto al tesoro anterior, mirando muy arriba para identificar un farol que cuelga de una viga. Tesoro número 24, redknight. Este está en el centro del lago en el capítulo 4. Al llegar al otro muelle, donde encontraremos una segunda lancha, con la que podemos explorar libremente el lago, encontraremos la redknight en un barco neufrago en el centro del lago. Tesoro número 25, alejandrita. En el mismo barco donde encontramos la redknight, está en un cofre. Tesoro número 26, lágrima índigo. En el extremo este del lago, sobre un barril junto a una jaula. Tesoro número 27, rubí. En el altar de la caverna, disparando un farol en el segundo piso tras completar el puzzle. Tesoro número 28, anillo con gema roja. Aquí tienes que volver a la casa donde encontraste a Luis, en el asentamiento del lago. Puedes cerrar en el capítulo 4 y acceder al túnel donde lo viste por primera vez. Tesoro número 29, ídolo depravado. Está en el pedestal de piedra, donde tenemos que reunir todas las piezas de hexágono y resolver el puzzle. Hay un total de tres piezas. La primera pieza se encuentra junto al buhonero en cuanto lo encuentra de camino al lago, en una especie de cueva. Está en un cofre junto a la rampa que debes subir para seguir el camino principal. El segundo está en piso y factoría. Tras matar a todos los enemigos, echa un vistazo a la zona de agua para encontrar un cofre, pasando bajo un puente en la zona noroeste del mapa. Y el tercero está en el altar de la caverna, que solamente puedes llegar con la barca. En la habitación con el puzzle que debes resolver para conseguir la cabeza de apóstata necesario para obtener la insignia de la iglesia. Y gracias a conseguir todas estas piezas, podrás conseguir el logro número 29. El cajón cerrado de la casa del asentamiento del lago, a la que puedes volver en el capítulo 4, se debe abrir con una llave que ya se mencionó anteriormente en las ubicaciones de cada una de ellas. De todas maneras, más adelante volveremos a decir las ubicaciones. Tesoro número 31, pulsera de perlas. Este se encuentra en el sagrado del asentamiento del lago en el capítulo 4. Tesoro número 32, diamante amarillo. Este se encuentra en la habitación en la que estaba Ashley, nada más comenzar el capítulo 5 disparando un farol. Tesoro número 33, brazaleta elegante. Este se encuentra en la plaza del pueblo, ahora que cuentas con la ayuda de Ashley en el capítulo 5, pídele que suba para que te abra la puerta. Tesoro número 34, cámara antigua. En la casa del alcalde, ahora puedes volver con Ashley en el capítulo 5, y pídele que te dejes caer una escalera para subir al ático. Está en su interior pasando bajo unos tablones. Tesoro número 35, pipa antigua. Este está en el sagrado de la granja, puedes abrirlo al volver en el capítulo 5. Tesoro número 36, cáliz de despiación. Poco después de comenzar el capítulo 6, pasando al buonero, verás una cabaña en el camino principal. Dentro está el tesoro, aunque ten cuidado con el enemigo que esperas tras la puerta. Tesoro número 37, diamante amarillo. En el camino hacia el punto de control, en la encrucijada donde te emboscan varios enemigos, subiendo una escalera hacia la pasarela de madera. Ahí está el tesoro. Tesoro número 38, horquilla elegante. Este se encuentra en el sagrado del punto de control en el capítulo 6. Tesoro número 39, esmeralda. Y finalmente el último se encuentra en el camino hacia el castillo, disparando un farol que cuelga del árbol en la recta final del capítulo 6. Este logro lo ha conseguido el 18,5% de los jugadores. Joda, estos jugadores terminaron con ganas de matarse de tantos tesoros que tuvo que buscar. El logro, ladrón suelo. Este logro sí vuelve al anterior. Tienes que conseguir todos los tesoros, pero esta vez no es del pueblo, sino del castillo. Y también son más que el anterior, aunque solo son dos más, siendo esta vez 41 tesoros. Así que no perdamos el tiempo y empecemos de una vez. Primer tesoro, brújula perdida. Rodeando el edificio del boonero, al comienzo del capítulo 7, por ahí encontrarás el tesoro. Segundo tesoro, brazalete elegante. Este aquí anda a la puerta del castillo, tras dejarte caer por la torre del cañón y subir una escalera de mano. Ahí encontrarás el tesoro. Tercer tesoro, botella de perfume. En la sala de audiencia, después de que Ashley le abra la puerta para que puedas pasar. Ahí encontrarás el tesoro. Cuarto tesoro, rubí. Tras pasar por la grieta de la pared, dispara un farol que cuelga el techo a la izquierda. Ahí caerá el rubí. Dentro de la sala de audiencia, abre un cajón cerrado. Ahí encontrarás el tesoro. Sexto tesoro, brazalete de oro. Tras el pulio de las espadas y los cuadros, en un cofre en mitad del pasillo. Ahí encontrarás el tesoro. Séptimo tesoro, reloj de arena dorado. Tienes que dejarte caer por el hueco de la terraza del segundo piso en la sala de audiencias. Tras saltar sobre una lámpara, ahí encontrarás el tesoro. Octavo tesoro, espejo con perlas y rubí. En un cofre de la bodega, tras el iluminado con túnica roja. Noveno tesoro, reloj extravagante. En un cofre dentro del taller de encuadernación. Décimo tesoro, reloj de bolsello. Este está en el cajón cerrado, situado en el taller de encuadernación. Tesoro número 11, esmeralda. En las hermanas del castillo, junto al lado del castellano mecánico número 17. Tesoro número 12, collar ornamentado. En las almenas del castillo, en la zona en la que debes activar varias palancas para avanzar. Tesoro número 13, rubí. Este también está en las almenas del castillo, disparando al faro del techo en la sala sin salida bajo uno de los puentes por los que huyes del gigante. Tesoro número 14, escarabajo ornamentado. Este está dentro del cajón cerrado, en las almenas del castillo. Tesoro número 15, ídolo depravado. Nada más comenzar el capítulo 9, date la vuelta y anda por el camino hasta la bodega para que así te ayude a desbloquear la puerta y acceder al cofre. Tesoro número 16, tablero de ajetres. Este está en la siguiente habitación del patio. Tesoro número 17, alejandrita. Este dispara el farol que cuelga de la estatua en el gran salón. Tesoro número 18, estatua de justicia. En el cierre cuadrado 1, que se encuentra en la sala de audiencias. Tesoro número 19, candil de mariposa. En el cierre cuadrado 2, que se encuentra en el gran salón. Tesoro número 20, diamante amarillo. Este está en la galería donde recoges una cabeza de serpiente, en un cofre bajo el puente que el enemigo hace caer y posteriormente tú debes levantar. Tesoro número 21, botella de perfume. Este está en la biblioteca, en un cofre que debes abrir con el llavero de llaves, tras agacharte bajo una tabla. Tesoro número 22, zafiro. En segundo piso de la biblioteca, en una habitación al norte, es otro cofre que requiere el llavero de llaves. Tesoro número 23, emeralda. Con el llavero de llaves, en tu poder, abre el cofre que hay al superar el puzzle de los símbolos de animales en el mausoleo. Tesoro número 24, rifle de asalto a CQBR. En el cierre cuadrado 4, que está en la biblioteca, en segundo piso. Tesoro número 25, felino dorado. Este está en el cierre cuadrado 3, de la biblioteca. Tesoro número 26, rubí. Este está en el salón de baile, tirado en el suelo junto a un túnel de escombros. Tesoro número 27, escarabajo ormaneante. En el salón de baile, en un cofre. Tesoro número 28, corona elegante. Nunca agarre las profundidades antes de romper la pared. Tesoro número 29, verilo rojo. En los túneles que te lleva al combate contra el verdugo, antes de llegar a un héroe, verás un farol al que debes disparar. Tesoro número 31, zafiro. A la izquierda del puente, que activas en la mina, en un farol que cuelga junto al túnel. Tesoro número 32, reloj de arena dorado. Tras recoger la dinamita en la mina, en un túnel junto al atajo de vuelta a la salida. Tesoro número 33, jarras. Tras la primera sección de la vagoneta, llegas al apagadero, y en uno de sus extremos, tienes el tesoro junto al castellano mecánico 11. Tesoro número 34, barra de oro G. En la colmena, en un cofre y al fondo de un túnel. Tesoro número 35, huevo dorado de gachina. En el cierre cuadrado 5, en el salón de tronos. Tesoro número 36, barra de oro. En la torre de reloj, en un cofre cerca del castellano mecánico 12. Tesoro número 37, alejandrita. En la torre de reloj, disparando un farol que cuelga sobre las escaleras. Tesoro número 38, espejo de perlas y rubies. En un cofre de la torre de reloj, sobre una pasarela de madera a la derecha de la palanca que activa las rocas que caen por las escaleras. Tesoro número 39, reloj extravagante. En un cofre junto al ascensor de la torre de reloj. Tesoro número 40, diamante amarillo. En los puentes de madera que debes cruzar con cuidado verás un farol al que tienes que dispararle. Tesoro número 41, maquillaje. Es la recompensa por matar a Salazar. Y así, por fin consigues el logro ladronzuelo. Este logro lo han conseguido el 32,2% de los jugadores. El logro agente eficiente. En este logro tienes que completar el juego en modo hardcore o superior. Este logro lo han conseguido el 32,2% de los jugadores. El logro preparado para lo peor. Para este logro tienes que completar toda la misión del mercader que te vas encontrando en distintas zonas. Hay un total de 19 misiones. La misión número 1. La primera se encuentra en el capítulo 1, en la zona de la granja. Donde tendrás que encontrar y romper 5 medallones. Al hacerlo tendrás como recompensa 3 espinelas. La misión número 2. Se consigue en el capítulo 2, en la fábrica abandonada. Consiste en matar 3 ratas en la fábrica abandonada y te recompensa con 3 espinelas. La misión número 3. Está en el tercer capítulo en el ayuntamiento. Lo que tienes que hacer es matar, recoger y vender 3 víboras al boonero. Y no te sorprenda que esta vez la recompensa no es 3 espinelas, sino 4 espinelas. Cada día más generoso. La misión número 4. También está en el capítulo 3. Se encuentra la iglesia. El objetivo es volver al cementerio cercano y localizar dos lápidas con símbolos en forma de B. Y golpearlas. Y este nos recompensarán con... No vale. Ahora solo nos dará 2 espinelas, eh. 2 espinelas. O sea, ¿qué te pasó? Creíamos que éramos panas. Yo creía que tú eras mi pana. La misión número 5. Como que al mercado le gustó el capítulo 3. Porque esta también está en el capítulo 3. Ubicar en la cantera. En esta tienes que romper 5 medallones 2.0. Pero la diferencia es que esta vez no darán 4 espinelas. ¿Acaso lo matarán dar más? No sé. Espero un día que me dé 5, la verdad. La misión número 6. Nos encontramos en el capítulo 4. En la cueva de Mural. Este consiste en conseguir un huevo dorado. Que se puede conseguir después de derrotar al jefe del lago. Y puedes utilizar la barca con libertad. Te dejamos una imagen con su ubicación, la verdad. Ah, bueno. Se me olvidaba. Este te recompensa con 4 espinelas. No sé si eso vale más que un huevo dorado, la verdad. Pero 4 espinelas. La misión número 7. Está en el capítulo 4. En el asentamiento del lago. Encontramos la petición. El objetivo es pescar un pez gigante. Debemos hacerlo usando los zarpones de cuando estamos a bordo de la barca. Y no creo que sea necesario decirlo. Pero la recompensa es 4 espinelas otra vez. Este tipo no va a dar más. Este tipo no va a dar más. La misión número 8. Está en el capítulo 5. En la iglesia. Y esta era la siguiente petición. La descripción habla de cazar a un perro salvaje que no es normal. Que se encuentra en las inmediaciones de la casa del alcalde. Esto debes ir a investigarlo y explorar todas las habitaciones de la casa una a una para comprobar que no hay ni rastro del perro motado. Y verás que su localización cambia en el mapa. Entonces lo encontrarás en la plaza del pueblo junto a la hoguera. Pero lo sorprendente es que esta misión te recompensa con 8 espinelas. 8. La misión número 9. Esta se encuentra en el capítulo 7. En la puerta del castillo. Y esta es romper medallones 3.0. Pero esta vez son 6. Y te recompensará con 6 espinelas. La misión número 10. Y está en el capítulo 9 en el gran salón. Puedes saber cuál es. Bueno, romper medallones 4.0. Igual que la anterior tienes que romper 6. Y te recompensará solo con 5 espinelas. Yo no sé qué le pasa a ese tipo. Que esté bajo el precio. Cuando la edad bendita gana. La misión número 11. Es la misma zona que en la anterior. En el capítulo 9 en el gran salón. El objetivo es matar 3 datas. Y te recompensas con 3 espinelas. Bueno, aquí estamos bien de precio. Misión número 12. El siguiente está en el capítulo 10. En la biblioteca. El objetivo es un enemigo especial que se encuentra en el monsoleo. En él tienes que derrotar a 3 armaduras. Pero una es más fuerte que la otra. El premio es 8 espinelas. Estamos bien. Misión número 13. Esta está en el capítulo 11 en la colmena. La misión consiste en destruir 4 pústulas amarillas que palpitan y que se encuentran en la colmena. En la parte alta del centro de la sala. La recompensa de 4 espinelas. Misión número 14. Esta se encuentra en el capítulo 12 junto al buhonero al iniciar el capítulo. El objetivo de esta petición en concreta es volver al patio. Disparar un nido para que podamos recoger una esmeralda raspada y vendérsela al buhonero. Y te recompensará con 3 espinelas. Misión número 15. Esta también se encuentra en el capítulo 12 en el mismo lugar que el anterior. El objetivo en este caso es volver al salón del trono. En la esquina noroeste de la sala veremos un retrato de Ramón Salazar que tendremos que lanzar un huevo. Y al completarlo te recompensarán con 4 espinelas. Exactamente. O sea, tienes 4 espinelas por lanzar el huevo a la persona más fea del videojuego. Increíble. Misión 16. El siguiente se encuentra en el capítulo 14 punto al mercader. En la que tienes que romper todos los medallones 5.0 y la recompensa es de 5 espinelas. Misión número 17. Este está en el capítulo 14 en la habitación del mercader tras atravesar la habitación. Tenemos que matar a 4 ratas caídas percidas por toda la zona y obtenemos 3 espinelas. Misión número 18. Siguiendo en el capítulo 14 antes de utilizar el ascensor que después de la parte en la que Ashley maneja la grúa. En esa misión consiste en matar a un regenerador y te otorgarán 8 espinelas. Misión número 19. La última misión. Que está en el capítulo 15 en las ruinas de Arrecife. Y para terminar, ¿cómo no ibas a romper medallones 6.0? ¿Por qué no? O sea, obviamente. Tienes que romper los 5 medallones que se encuentran por la zona. Ya que conseguirlo obtienes 5 espinelas. Pero lo más importante es que obtendrás el logro. El 21,8% de los jugadores lo han conseguido. Uf, ya después de ver tantos coleccionables, vamos con otro logro. El logro de eficiencia personificada. Para conseguir este logro tendremos que eliminar a 5 enemigos en la galería de tiros. Este se puede conseguir fácil en la prueba 4C. Cuando veas a muchos objetivos alineados, le disparas con el sniper. El 25,4% de los jugadores lo han conseguido. El logro, ojo de halcón. Este logro se consigue completando todas las misiones en la galería de tiros en rango S. Aquí tendrás que demostrar tu dota de puntería. El 15,4% de los jugadores lo han conseguido. El logro, como pez en el agua. Este logro se consigue al final del capítulo 16, donde encontraremos una moto de agua. Tendremos que pasar en esa zona sin que la moto de agua reciba daño. Lo importante es que la barra que está abajo a la derecha no baje. Así que puedes chocarte con objetos pequeños o con la pared que no habrá ningún problema. Pero lo importante es que la vida no baje. Este logro lo han conseguido el 24,1% de los jugadores. El logro, vamos a la plaga. Este logro consiste en pasarte la parte del vagón sin recibir nada de daño. Para esto tienes que saber bien de dónde vienen las flechas. Y disparar al tipo de la motosierra para que el maldito no te corte el vagón. El 24,7% de los jugadores consiguieron este logro. El logro, hablas demasiado. Para conseguir este logro tienes que llegar a la batalla contra Monsalazar. Y lanzarle una granada en toda la boca cuando sea el momento justo. El 13,6% de los jugadores lo han conseguido. El logro revolucionario. Para completar este logro tienes que destruir los 16 castellanos mecánicos. Uno por cada nivel. El primero se encuentra en un agujero en el techo de la casa en el asentamiento del lago. El segundo en la cabaña cerca de la fábrica abandonada y una esquina en el suelo. El tercero en el capítulo 3 bajando por la escalera atrás del bobonero en el tramo en el que nuestro objetivo es ir en busca de la barca para poder cruzar el lago. El castellano mecánico está sobre una caja en el callejón sin salida junto a un barril amarillo. El cuarto está en el capítulo 4 y tienes que volver en la barca del asentamiento del lago. Pero usar la llave de insignia y abrir la puerta junto a la casa en la que encontraste a Luis. Al fondo subiendo por una escalera llegas al altar del bosque. La figura está en el límite del mapa tras unos matorrales. La quinta figura está en el capítulo 5 en la casa del alcalde. Tienes que pedirle a Ashley que suba al ático y que deslice una escalera. La figura está escondida tras unos muebles. El sexto está en el capítulo 6. Junto justo antes de entrar en el punto de control con Ashley en la zona en la que te enfrentas a las gemelas con motosierra. La figura está en una cornisa junto a la hoguera. El séptimo está en el capítulo 7. En la habitación al norte de la sala del tesoro. Después de derrotar al garrador y volver junto a Ashley tras subir una escalera. La figura está sobre una estantería. El octavo está en el capítulo 8. Justo tras la escena que da paso al combate contra el gigante blindado. Si te das la vuelta puede dejarte caer hacia el puente y al fondo tiene una escalera de mano. Sube la torre, rodea la plataforma central y lo verás sobre una caja. El noveno está en el capítulo 9. En el siguiente punto del patio. Es muy difícil de ver porque el muy cabrón está oculto en una esquina. En una columna. Y bueno, está muy escondido la verdad. El décimo muñeco está en el capítulo 10. Es una rejilla de alcantarilla en frente de la sala del búho negro en los túneles subterráneos. Poco antes de enfrentarnos al verdugo. Este castellano mecánico está colgado del techo. El muñeco número 11 está en el capítulo 11. En la peadero. Que es la parada que tras la primera sección con los vagones. Se encuentra un pequeño edificio en ruinas en el que hay un par de enemigos. El número 12 se encuentra obviamente en el capítulo 12. En la planta baja de la torre de reloj. Por la parte noroeste de la sala. El número 13 se encuentra obviamente en el capítulo 13. Tras atravesar la zona del muelle y la cueva que viene después. En la siguiente área abierta en la que hay una puerta enorme con la que podemos interactuar. Pero no podemos abrir. El castellano mecánico está entre una carretilla elevadora de color verde. Y un camión de color naranja. El muñeco número 14 se encuentra en el capítulo 14. Sobre unas taquillas en un pequeño edificio en mitad del camino que conecta el campamento con el almacén de Ámbar. El muñeco número 15 se encuentra en el capítulo 15. Una habitación pequeña en el siguiente punto del laboratorio de especímenes sobre una viga en el techo. Y finalmente llegamos al último capítulo que sería el 16. Tras matar a Saller durante la huida antes de montarlo en la moto de agua. Llegaremos a una habitación con forma rectangular en la parte del pasaje subterráneo. El último castellano mecánico está sobre unas cajas en la parte norte de la habitación. El 18,8% de los jugadores lo han conseguido. El logro no lo oyó venir. Bueno, para conseguir este logro tienes que matar a un garrador con el cuchillo. Para ello tienes que tener mucha paciencia. Ya que ellos, bueno, están ciego. Así que tú solo tienes que esperar hasta poder ponerte detrás de él. Y bueno, meterle tu cuchillo por el horno. El 16,8% de los jugadores lo consiguieron. El logro, ascensor solo para uno. Bueno, cerca del final del capítulo 2 encontraremos un ascensor. Donde tendremos que durar como dos minutos sin que se suba ningún enemigo. Ya que al hacerlo se detendrá el elevador y bueno, perderemos el logro. Y bueno, no lo dije, pero logré subir toda la torre de reloj sin que el ascensor se detenga. El 17% de los jugadores tienen este logro. El logro, saqueador. Bueno, este es el último logro de coleccionar tesoro. Y esta vez son 24 y están en la isla. Así que empecemos de una vez. Primer tesoro, pulsera de perlas. Al comienzo del capítulo 3, en la zona villerta con torretas láser y enemigos, lo tienen tras una cornisa junto a la primera torreta. Segundo tesoro, felino dorado. En la zona que le sigue de las torretas láser del capítulo 13, subiendo por una escalera de mano al fondo de una caverna en la que debes romper el muro disparando un barril explosivo. Tercer tesoro, corona elegante. Está justo a lo del castellano mecánico 13 del capítulo 13. Cuarto tesoro, lagrima índigo. En la sala de vigilancia del capítulo 13, dentro de un maletín. Quinto tesoro, lagrima índigo. En el capítulo 13, cerca de la zona en la que un enemigo ya manzale del horno. Es una especie de cuarta de limpieza. Sexto tesoro, lingote de oro. En el capítulo 13, te recogerá la tarjeta llave del nivel 1 y matar al Regenerator. En la habitación, al frente de tu posición. Séptimo tesoro, berilo rojo. En la misma zona y secciones que el tesoro anterior en el capítulo 13, rompiendo el cristal de una vitrina. Octavo tesoro, L-5. Este fusil L-5 cuenta como un tesoro más. Está en el congelador, en la habitación en la que debo utilizar la máquina para subir a nivel la tarjeta llave del capítulo 13. Para entrar a la pequeña sala y recogerla tendrás que superar un pequeño puzzle. Noveno tesoro, mira con biosensor. En la siguiente sala en el laboratorio de incubación, en el capítulo 13, justo donde tienes que actualizar la tarjeta llave al nivel 3. Décimo tesoro, mineral cristalizado. Lo encuentran nada más comenzar el capítulo 14, en una esquina de esta misma habitación. Tesoro número 11, Alejandrita. En cuanto llegue al depósito de carga en el capítulo 14, debes localizar un cándel que cuelga desde una zona superior y dispararle para que caiga al suelo. Tesoro número 12, brazalete de oro. En la misma zona que el tesoro anterior, lo encontrarás en el siguiente punto, dentro de un contenedor de basura. Tesoro número 13, lagrima índigo. En el capítulo 14, en la zona en la que Ashley debe girar la manivela para que tú puedas saltar por el balcón y cruzar la puerta. No vamos a saltar, date la vuelta y disparale al cándel que cuelga en el techo. Tesoro número 14, esmeralda. Cuando pasas agachado bajo una tubería amarilla junto a Ashley en el capítulo 14, el tesoro está en el suelo, en la esquina de la habitación. Tesoro número 15, collaron amantado. En la zona de desecho en el capítulo 14, junto con Ashley, levanta el puente para que tú puedas pasar de una escritoria en la pequeña habitación que cruzas al avanzar por el único camino disponible. Tesoro número 16, mineral cristalizado. Tras la sección de la gruena que debe proteger a Ashley en el capítulo 14, al subir por el elevador y entrar al depósito de ámbar, lo verás en una esquina de la zona. Tesoro número 17, barra de oro G. En el campamento que cruza en el tramo final del capítulo 14, puedes encontrar el tesoro en la tienda de campaña que hay en el centro de la zona. Tesoro número 18, verilo rojo. En el punto de control que ves poco después de comenzar el capítulo 15, colgando de un farol en una esquina rodeando el edificio. Tesoro número 19, lágrima índigo. En el capítulo 15, justo donde aparece la torreta antiaérea que debe destruir, puede ser un farol colgando sobre el puente que tienes que cruzar. Tesoro número 20, cetro de la corona. Tras la escena en la que el helicóptero es destruido en el capítulo 15, lo encontrarás y bajas por la escalera de mano que tienes delante y recorres un pequeño túnel. Tesoro número 21, brazalete espléndido. En la pequeña sala de adjunta la zona en la que hay varios regeneratos en el capítulo 15, donde tienes que girar la manivela y correr para pasar. Tesoro número 22, lágrima índigo. Cuando empiezas el capítulo 16, si ayudas a Ashley a subir para que deje caer la escalera, verás un farol colgando de una estructura. Tesoro número 23, colgante de los iluminados. En el santuario del capítulo 16, verás un altar al fondo. Para llegar y recoger el tesoro debe pasar por la parte izquierda de la zona agachado bajo una columna. Tesoro número 24, lingote de oro. El último tesoro de la isla y del juego está en la vista de todos en el capítulo 16, en un cofre junto al bubonero junto al pasillo que se lleva el ascensor que da paso a la batalla contra Sadler. El 24% de los jugadores lo han conseguido. El logro velocista. Para completar este logro tienes que pasarte toda la historia en menos de 8 horas, sin importar la dificultad en la que te encuentres. El 21,9% de los jugadores lo han conseguido. El logro agente sin igual. Debes completar el juego en dificultad profesional con cualquier rango. El 19,3% de los jugadores lo tienen. El logro hasta los dientes. Consigue este logro después de haber obtenido todas las armas del juego. El 9,1% de los jugadores lo han conseguido. El logro misión cumplida S+. Para este logro tienes que completar la historia principal en modo estándar con una calificación de rango S+. El 10,9% de los jugadores lo tienen. El logro investigador de rango S+. Este logro es igual al anterior, pero esta vez tienes que completar el juego en modo hardcore con rango S+. El 11,1% de los jugadores lo han obtenido. El logro frugal. Este logro se consigue pasando hasta el juego sin usar objetos curativos. Así que hándate con cuidado y que no te des miedo a morir muchas veces, aunque suene contradictorio. El 9,5% de los jugadores lo consiguieron. El logro minimalista. Bueno, debemos completar el juego en cualquier dificultad, pero usando únicamente cuchillos y pistolas, quitando la parte en la que es obligatorio usar otra arma. Solo el 7,5% de los jugadores lo han conseguido. El logro forastero de pocas palabras. Debemos completar el juego en cualquier dificultad sin interactuar con el mercader de ninguna forma. Solo el 8,1% de los jugadores lo han conseguido. Dios, ya terminamos la guía completa del Resident Evil 4 Remake. Ay, Dios mío. Bueno, si llegaron a esta parte, muchas gracias. Espero que les haya servido esta guía. Bueno, recuerden darle un like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video de guía o cualquier cosa. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. Chao.